... Durante las tardes de los pasados días 9 y 10 de noviembre, se estuvo desarrollando en la Casa del Agricultor de Ingenio un curso de formación destinado a ganaderos y ganaderas, participando en el mismo unas 30 personas, siendo la mayoría de ellas del municipio de Ingenio. Se trata de un curso de alimentación de ganado caprino y ovino enmarcado en el plan formativo del sector primario del Cabildo de Gran Canaria, que lleva a cabo el Servicio de Extensión Agraria y Desarrollo Agropecuario y Pesquero y que en esta ocasión cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Ingenio. El curso giró en torno a la alimentación del ganado, la cual está relacionada con la sanidad de los animales, ya que muchos se enferman por comer mal, tal y como explicó el técnico encargado de impartir el mismo, quien habló de las cantidades y raciones necesarias para aportar al ganado caprino y ovino una alimentación sana y equilibrada. Yo creo que es el cabrero, ¿no? ¿Aquí por el punto, por favor?